Estaba a las 11 menos cuarto y pues había una cola bastante larga la verdad, pero como hay muchas cosas estas para vacunarse pues va bastante rápido, estaríamos sobre 20 minutos esperando no tenía mucho miedo tenía más a eso encontrarme algún compañero así pero bien la verdad, a lo mejor, quién sabe hay algún contagio por el colegio y pues mejor vacunarse A ver, lo que es ansioso no, pero bueno si llega la hora de que se vacunen, la realidad pues creemos que es importante que se vacunen pues igual que nosotros, tendremos que vacunarnos todos. Nos cogió un poco de sorpresa porque fue un poco antes, pero bueno lo vimos y si tocaba venimos y listo. Tampoco vamos a decir nosotros cuándo va a ser o cuándo no va a ser se ha sacado una vacuna lo más anteposible de la normalidad de una vacuna y que esperemos que haga efecto y que todo vuelva a la normalidad Esperamos que con tanta cola íbamos a tardar más, pero vas realmente andando todo el tiempo. Creo que podremos estar como con menos restricciones, pero igual tenemos que seguir llevando la mascarilla por un tiempo Tenía cita a las diez y media ¿Y cuándo has pasado finalmente? Sobre menos diez ¿no? Por ahí Sí, bastante rápido, la vacuna fue dos minutos No, he estado bastante tranquilo y no dolió mucho. Habrá muchos menos casos y la mayoría estamos vacunados ¿Estás nerviosa por recibir la vacuna? Un poco. ¿Y ya una vez que recibas la vacuna? No sé, ¿crees que va a cambiar en algo tu vida al respecto? Sí, estaré más protegida y más... Va con bastante retraso porque están ahora entrando los de las once y ya son las doce menos veinticinco vamos a salir tarde de aquí me parece A la tarde hay que entrar a trabajar y hay que... estamos a una hora de camino de aquí hay que comer y el tiempo hace falta que bueno, para el comienzo del curso, que es el día 15 que ya tenían que estar vacunados entonces la vacuna que le ponen hoy creo que es la moderna y son veintiocho días entonces anda la cosa justa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.